Suscríbete Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Ahora me alejo de esta ciudad Que yo conocí y me enamoré Ella ha partido y ya conmigo nunca estará Ahora me alejo como aventuras Pues mi corazón es un afligidor estar Ahora son los que no Yo me perdí en la montaña tan solo era pa' buscar una mandarina Le dije a un man que me lade porque parece que solo crecía en la cima Le dije que capaz que era mentira Por eso fui y le pregunté a un gurú Me dijo que me coma una manzana y que después se le ha comida Hasta mi crew, mi crew me dijo que anda boludo vegano Tendré que comer un poquito Y si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!